Muy buenas, bueno, sé lo que estás pensando, sé que has visto el título y bueno, relaja las pulsaciones, relájate un poquitín porque te lo voy a explicar todo y no significa que no hagas básicos para ganar masa muscular y que no sirvan para nada. Te lo voy a explicar todo, pero bueno, seguro que te ha llamado la atención y ya entra en el vídeo, así que ahora quédate y escucha lo que te voy a contar. Antes de nada, quiero que esto también genere un poco de debate, para que todos también pongáis en los comentarios a ver qué os parece, opiniones a favor, opiniones en contra, todo, siempre que esté, obviamente, de una forma constructiva y no destructiva, así que vamos a hablar sobre los básicos y su relación, si hay que hacer peso muerto, sentadilla, pre de banca para ganar masa muscular y si son sí o sí obligatorios o no. Primero y antes de nada, para dar una respuesta, porque te la voy a dar, te voy a dar mi punto de vista que no quiere decir que a lo mejor sea la verdad absoluta, pero yo opino aquí en este caso que sí, pero, ojo, con un asterisco, o sea, sí a medias, ¿vale? Hay básicos que son importantes y tienes que generar una base. Tú no puedes, al final, ganar gran masa muscular si no estás moviendo kilos en un ejercicio determinado. Ojo, estos ejercicios no son pre de banca, peso muerto y sentadilla, como son los que, por ejemplo, sí son del mundo del powerlifting, del mundo del levantamiento de fuerza, ¿vale? Aquí hay ejercicios que van a ser más específicos para hipertrofia, como, por ejemplo, un pre de banca se puede convertir en un pre de banca algo inclinado, que va a ser más específico porque va a trabajar todo el pectoral y, además, se ha visto en estudios que hay mayor hipertrofia de la porción clavicular, la porción superior y el resto de porciones Sony se desarrollan igual que en un pre de banca plano, lo cual ya no indica que hay mayor estímulo y puede resultar mayor beneficioso meter una cierta inclinación en ese pre de banca. Y también, por ejemplo, un peso muerto rumano en comparación a un peso muerto convencional. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay ejercicio, hay patrones de movimiento, no ejercicio, porque ni siquiera existen los ejercicios, existen fuerzas que nosotros solventamos, pero hay patrones de movimiento que sí son importantes. ¿Qué patrones de movimiento? Pues tienes que dominar al final una bisagra de cadera, un peso muerto, ¿vale? Tienes que dominarlo, también tienes que dominar un patrón de sentadilla, ¿vale? También tienes que dominar una tracción horizontal, que sería un remo con barra libre, una tracción vertical, una dominada, un jalón al pecho, un empuje vertical, que sería un premilitar, y un empuje horizontal, que sería un pre de banca, a lo mejor con más inclinación. Y dentro de todos estos patrones que tienes que dominar sí o sí, para buscar el desarrollo completo, habrá ejercicios más específicos que otros, para ganar masa muscular. Como he dicho, un peso muerto rumano, por el estímulo en comparación a la fatiga que nos va a ofrecer, va a ser más óptimo que un peso muerto convencional. Y al igual, un pre de banca inclinado, con un pre de banca plano. Y al igual, con una sentadilla, a lo mejor, con safety bar, esta barra que es aquí, ¿vale? Que ya hubo un vídeo en el canal mío que explique esto de la sentadilla, de esta barra especial. O una sentadilla barra alta, en comparación a una sentadilla barra baja. También, a lo mejor, un remo con barra ya es bueno para hipertrofia, ¿vale? El caso es que tienes que dominar pesos libres. Esto, para mí, creo que sí es obligatorio, dominar estos patrones de movimiento y dominar también pesos libres para poder exprimir al máximo el potencial a largo plazo. Por eso es un, ¿hay ejercicios obligatorios? Sí, pero con un asterisco. Porque dominar pesos libres te va a ayudar a mejorar la coordinación de la musculatura agonista-antagonista, la coordinación intermuscular. Te va a ayudar a dominar el patrón respiratorio, te va a ayudar a dominar la capacidad de la activación de la musculatura estabilizadora, ¿vale? Al final, activar esa musculatura estabilizadora para ser capaz de estar estable por ti mismo para después ya pasar a una máquina guiada o un ejercicio que te dé algo más de estabilidad. Pero, ojo, aquí tienes que ser capaz tú de, primero, generar la estabilidad interna para poder generar estabilidad ya de forma externa con una máquina. Por eso, para mí, sí tiene sentido dominar ejercicios libres, dominar peso libre, ya sean básicos o quizá básicos más específicos para hipertrofia. Así que, a modo de conclusión, no hace falta que domines el peso muerto como tal, los ejercicios de powerlifting que son peso muerto, sentadilla y perde banca, pero sí tienes que dominar los patrones y las variantes que a lo mejor sean más específicas para hipertrofia, pero sí tienes que dominarlas por todas estas habilidades que te van a ofrecer a largo plazo. Porque, al final, no vas a poder ser capaz de hacer una prensa con un rango de movimiento completo y con una calidad grande a nivel de estímulo interno para ganar hipertrofia si no eres capaz de dominar una sentadilla. Y esto es clave, una sentadilla libre, ¿vale? Por eso, primero, hay que dominar estos ejercicios libres para poder generar esa base y a largo plazo, entonces, ya sí quizá buscar otras variantes más específicas como una perde banca en multipower, etc. Pero, al principio, sí es importante dominar este peso libre. Pero, por eso mismo, he querido poner este debate porque sé que es algo que se habla mucho en la comunidad fitness, en la comunidad de la gente que quiere ganar masa muscular, la hipertrofia. Oye, ¿hace falta peso muerto, sentadilla, perde banca? Pues bueno, sí y no, ¿vale? Hace falta dominar ese ejercicio libre. Este es mi punto de vista. Me gustaría saber cuál es el tuyo en los comentarios. Así que, bueno, estaré encantado de leerte. E incluso, mira, te voy a decir una cosa. El mejor comentario le voy a hacer un regalo. El mejor comentario me voy a encargar personalmente de buscar a esa persona, si tiene el Instagram y se parece al nombre, de hacerle un regalo. Así que, a ver cuál es el mejor comentario, el que genera más debate y el que veo que está más elaborado de forma constructiva. Así que, nada, te lo dejo ahí. Y, bueno, ve pensando qué vas a poner. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.